Ay amor ¿Cómo harás para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo harás para creer que de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo harás para olvidar tu número y no llamar mi cara rendido? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo harás para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo harás para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo harás para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos Y quién podrá querer En verdad ir sin hablar a hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor A quién podrá abrazar Por las espaldas y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá animar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta parza Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar otros gritos de placer Y en otro baño volverán A tener a los locos que se bañan de a dos Y al amanecer Empertarí sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Viración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Vivencias del amor Tenía un amigo y le pregunté Qué pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que se venía mi corazón Él se sonrió y me contestó ¡Vivencias del amor! ¡Vivencias del amor! ¡Vivencias del amor! Romperán más de diez veces tu corazón Y si por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos piensas Con lo que menos piensas tropezarás Pero para el amor tú saberás La esperanza no tarda en llegar ¡Viva! ¡La esperanza arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, опять, extrañamos! ¡Viva! Y al que revivimos mucho me defraudó Y se metí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero no en mi abrazo y de nuevo contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Hijo y nietos con los años tendrá Y el amor que dentro tuyo llevará Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces porque no son El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Las palmas arriba Está conmigo aquí Y a solas La mujer de mi amigo más fiel Quisiera llorarme a mí Y ahora Y él no se merece este pago de mí Siempre estuvo cerca Cuando yo se lo pedí Cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel Está conmigo aquí Está conmigo aquí Y a solas La mujer de mi amigo más fiel Parece quererme a mí Y está trazada a mí Siento su respirar Si él estuviera aquí Y debo alejar la silla Que de ti no vuelvas más Los palmas arriba Y él no se merece este pago de mí Siempre estuvo cerca Cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí Está conmigo aquí Y a solas La mujer de mi amigo más fiel Quisiera llorarme a mí Y está trazada a mí Siento su respirar Si él estuviera aquí Y debo alejar la silla Y de ti no vuelvas más Los aplausos Las palmas arriba Y debo alejar la silla Y debo alejar la silla Y debo alejar la silla Debo alejarte sola Y con ti no vuelvas más La mujer de mi amigo más fiel Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que sí si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes a escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo más me caliento Que cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Ay amor Perdóname es que no me aguanto hasta el domingo Ya que puedes escapar de tu marido Mientras él anda de peña con sus amigos Yo te hago el amor enloquecido y perdido Y cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Y cerremos los ojos y no agarran las ganas Ay amor Ay amor Como haré para empezar Otra vida si no estás aquí conmigo Como haré para creer Y de que nada terminó Y aún sigo vivo Como haré para olvidar Tu número y no llamar Y que harás rendido Si es ese maldito arroz Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos Como haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo Como haré para aguantar Que de tu nombre no nombrar Será castigo Y quien podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos Como haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito Y en la habitación Se nos escucharán Estos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos Y quien podrá querer Empezarí sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? Ay amor ¿A quién podrá abrazar Por las espaldas Y dormir Como contigo Nadie me podrá duelar Nadie me podrá Adivar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta farsa Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán A escuchar Nuestros gritos De placer Y en nuestro baño Volverá A tener los locos Que se bañan de a dos Y al amanecer Te perderí Sin hablar A hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Miración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¡Vivencias del amor! Me di a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Él se sonrió y me contestó ¡Vivencias del amor! ¡Vivencias del amor! ¡Vivencias del amor! Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merece Tu verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses tropezarás, pero para el amor te saberás, la esperanza no tarda en llegar. Con lo que menos pienses, que no venía yo, leí los cuentos de amor, y al que revivimos mucho me defraudó. Y sentí miedo por lo que contó, acerca del amor, pero él me abrazó y de una voz contestó. Romperán más de diez veces tu corazón, hasta Dios diga qué persona será. La que te acompaña hasta el final, con esa podrá formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán. Y el amor que dentro tuyo llevará, que no lo borra ni una tumba. Tú llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Y se quedan dos veces por qué no soy, el que la acompaña hasta el final. Música 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 que no me aguanto hasta el domingo, ya que puedes escaparte de tu marido, mientras él anda de peña con sus amigos, yo te hago el amor enloquecido y perdido, y cierre los ojos y te agarran las ganas, y soñemos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas, eso que mi cuerpo hoy de ti necesita, es feo el papel de amantes, cuando te toca esperar por enamorarte Haciendo cosas bonitas, eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes, cuando te toca esperar por enamorarte Y cerremos los ojos y no agarran las ganas 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 No agarran las ganas